Se sienta sola esta noche Siguientes corredores ya listos Número 151 en el carril izquierdo Número 150 en el carril derecho Alineándose preparados para el siguiente arrancón Y tenemos nuevo récord de ambos caballeros Tiempo de reacción 500 La marca perfecta 500 en tiempo de reacción es el récord a vencer Prácticamente imposible de vencer Simplemente se puede igualar